La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, ETSIAM, recoge 50 años de vida en un libro publicado por Diario Córdoba y presentado ayer en el Círculo de la Amistad ante cerca de 300 invitados representantes de distintos ámbitos de la sociedad cordobesa. La presentación del volumen de 180 páginas sirvió para poner el broche de oro a los actos que la escuela que nació en 1968 hectáreas celebrado para conmemorar este aniversario. Aunque el libro 50 años de ETSIAM, medio siglo de compromiso con los retos de las sociedades un recorrido por la historia de ETSIAM, Los intervinientes no quisieron quedarse allí y pusieron su mirada en lo que está por venir. La propia escuela asumió el reto de no quedar anclada en el pasado y de reforzar su papel en el futuro. Administraciones e instituciones mostraron su orgullo por la labor desarrollada y le brindaron apoyo en su nueva andadura. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que destacó durante su intervención que ETSIAM es una de las primeras 100 escuelas A nivel mundial en materia de investigación en el campo de las ciencias agrarias, se mostró convencido de que jugará un papel pionero en el futuro del sector agrícola, forestal y alimentario, generando conocimiento, que debe cimentarse en la investigación, en la innovación y en el uso de las nuevas tecnologías. La nueva consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, aludió a los retos que la Junta tiene por delante, entre ellos colaborar para que sigan los convenios para los másteres. Crespo se comprometió a impulsar un plan de competitividad del sector para fomentar la industria agroalimentaria, en él, que contará con la Universidad de Córdoba, UCEO y con ETSIAM. La consejera defendió la realización de «un pacto por el agua», la simplificación de los trámites burocráticos y la realización de una estrategia de relevo generacional en el campo. La directora de la ETSIAM, Rosa Gallardo, que tuvo palabras de agradecimiento a todos los que han puesto su granito de arena en el libro y en la historia de la escuela, aprovechó para pedir «un deseo, evitar que el antiguo edificio de agrónomo se deteriore más y que, entre todos, pueda recobrar actividad». Gallardo solicitó, además, que el libro y todos los actos del cincuentenario, sirvan para impulsar la proyección hacia el futuro, y se comprometió a seguir trabajando, para llegar más y mejor a la sociedad y dar visibilidad a lo que hacemos, a la investigación y a nuestro potencial para la innovación. Más que un acto de cierre, es, el del comienzo de los próximos 50 años de la ETSIAM, concluyó, que deben ser, de consolidación, y en los que, seguiremos fieles. A nuestra esencia, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que alabó la publicación como, uno de los mejores, regalos que puede tener la escuela, aseguró, que ETSIAM ha sido, un ejemplo de compromiso con los retos de la sociedad. De ella subrayó su capacidad de, afrontar el futuro sin complejos. Para lo que, es fundamental que la conquista de la excelencia sea una máxima. Ambrosio, que indicó que, junto con veterinaria, la escuela ha sido, pieza clave en la consecución del Campus de Excelencia Internacional. Reconoció, el espíritu de superación, para, seguir colocando la marca Córdoba en el peldaño más. Alto. El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, dijo que ETSIAM, ha sabido dar respuesta a las necesidades del sector, y, ha sido, capaz de abrir nuevos caminos, nuevas tendencias y de marcar nuevas expectativas en el desarrollo del ámbito agroalimentario. El rector considera que la UCO, que, es una de las primeras del mundo en el ámbito agroalimentario, no sería la misma, sin ella y le deseó otros 50 años de trabajo y progreso. El rector de la UCO, autoridades políticas y académicas, con responsables de Córdoba, anoche, foto, Sánchez Moreno, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, piensa que, innovación, tradición, y excelencia, no hubieran sido posibles sin el trabajo de la ETSIAM, y aseveró que, aún quedan retos importantes para seguir apostando por la innovación. A su juicio, la garantía para afrontar esos retos es la fortaleza del sector, el apoyo institucional y el trabajo que va a seguir aportando. La ETSIAM, el director territorial de CaixaBank Oriental, Juan Ignacio Zafra, coincidió en señalar que, no hubiera sido posible el sector agroalimentario que conocemos, el dinamismo y la innovación del campo, sin esta escuela y también lanzó retos como el agua, la digitalización, las ventas y el marketing. El director, de Córdoba, Francisco Luis Córdoba, que fue el encargado de conducir el, último capítulo de un aniversario redondo en ambición y resultados, señaló que el, libro es el, homenaje a una de las instituciones que mejor definen el matrimonio entre ciudad y universidad. Noticias relacionadas. ¡Gracias!